Continuamos con más en la revista, señoras y señores, ya usted sabe, la tacucha le dice qué sector viene. O sea que ya se lo presentamos esta mañana, 2 de enero, estaremos empapándonos con Óscar Vargas, candidato a alcalde, ¿sí o no? Sí. Bien, ¿cómo estás, Quítar? ¿Cómo le va? Gracias a Dios. Bienvenido. Gracias, gracias por la invitación. No, gracias a usted por venir. Bonito sector. Estaba comprometido hace cuatro semanas, pero estaba recién operado, estaba con muletas. Estaba recién operado, ¿de quién operaron? Estaba patichi. Tenía una lesión en la cadera de hace muchos años, 20 años casi, cuando estaba en el liceo militar, tuve un accidente. Y ahí lo... Y con el tiempo eso se fue malogrando más, así que ya el dolor era insoportable y decidimos operarnos, gracias... Ya está mejor. ¿Puedo nombrar a mi médico? ¿Pueden nombrarlo? Doctor Enrique Roja. Don Enrique, gracias por... Gracias por la cadera. Si no era don Enrique, no venía al sector, don Óscar. Mira usted, gracias, doctor. Rengo, que rengo, pero aquí vengo. Le agradezco, doctor, quedó bien el hombre. Bien, bien. Bien, empecemos. ¿Qué se llama usted el nombre completo, Quinta? Óscar Vargas Ortiz. Óscar Vargas, no hay segundo nombre. No hay segundo nombre. ¿Qué le decían de apodos, por ejemplo, de un muchacho? ¿Cuántos apodos ha tenido? Pero muy feo. Los dos, a ver, ¿cuáles? No, muy feo. ¿Qué le decían? Como era Rengo, Tapaposo. ¿Qué querés que te diga? ¿Por qué era Rengo? Por la lesión esa, pues. Ah, por la lesión, Tapaposo. Tapaposo, ahí andaba. Más o menos, me acuerdo, me acuerdo, y que me disculpe, Carlitos Langa, conocido presentador de música del Chaco, cuenta un chiste ahí en su programa, y le dice su mujer a él, ¿no? Ajá. Tenés que recuperarte, le dijo, enseñale a ver a tu hijo, enseñale a caminar, le dijo. No, a hablarle enseño, a caminarle, enseñale vos, le dijo, porque si no... Ok, ¿dónde estudió Óscar Vargas? ¿Colegio? En varios colegios estudié. ¿Como cuáles? Estuve en el Jesús Nazaret, en el Liceo Militar, estudié en la UPSA. ¿Buen alumno? He sido buen alumno, sí. ¿Promedio normal? Normal, digamos de 55 a 60. ¿Salió a bachiller y luego entré a la universidad? Entré a la universidad. ¿Salió profesional? Salí profesional. ¿Cuál es su profesión? Periodista. ¿Eh? ¿Verdad? Claro que sí, me acuerdo, lo vi. Lo vi. Es verdad. Luego se dedicó a la política. Bien, bien peinadito. Bien, bien, bien. ¿Puedo decir el canal, no? 12 años en la Red 1. Ah, ¿estuvo ahí? 12 años, desde... Yo fui desde reportero hasta gerente nacional. ¿Y extraña ser periodista? Es que el periodismo es algo que uno lleva en la sangre, ¿no? Usted lo robó. Creo que lo viví, he sido corresponsal de la CNN también. A la pinta. Ya le digo, estuve en la crisis de los rehenes en Perú cuando tomaron la embajada... A ver, hagamos de cuenta que vuelve a ser periodista. Periodista Oscar Vargas, hagamos de cuenta que usted va a presentar que el candidato Oscar Vargas se va a relanzar como candidato alcalde. No, el candidato es Ronico. A ver, hágame candidato a mí, ¿cómo presentaría la anunta? Mira, Oscar Vargas volviendo a la televisión, entre comillas, mira, en UNITEL. Vamos. ¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Aquí estamos iniciando un nuevo ciclo de este subprograma Conversando con el Candidato. Y nos acompaña hoy Ronico, candidato alcalde. Me creí, me la creí. Bien, señores, no pierde, ¿no? ¿Cómo es? No pierde las mañas. Bueno, ¿cuál es su plato favorito, Ojita? El majadito. El majadito. El majadito. ¿Cuántos hijos? Cuatro. Cuatro. Tengo cuatro hijos. ¿Con cuatro? Tres mujercitas y un hombrecito. ¿En dos mujeres diferentes? En dos esposas. Perfecto. Estuvo recién acá Adri, le cuento a su hija. Sí. Muy linda. Hermosa Adriana, le mando... Tiene tres niñas, ¿no? Claro, tres niñas y un niño y una nieta. Y una nieta. Allá es abuelo, Carvalho, ¿y usted? Lo que pasa es que cuando uno comienza temprano, también temprano llegan los nietos. Yo me casé a los 19 años, la primera vez. Y, este, fui abuelo a los 39, 40 años. Ya le digo. Y mi hijo tiene cuatro meses. ¿Quiere que se lo muestre? ¿A su hijo? Ahorita nos lo va a mostrar. Lo que quiero preguntarle es... Muéstremelo, claro que sí. Lo muestro, por favor. Músquelo, por favor. ¿Quiere mostrar? Mientras lo busca, quiero preguntarle. ¿Usted se dedicó a la política? ¿Cómo le fue en la política? ¿Hizo plata? ¿No hizo plata con la política? Porque mucha gente dice que Oscar Vargas es adinerado. No, le cuento que no. ¿No hizo? En realidad creo que los momentos de mayor auge económico estuvieron cuando estaba en el periodismo. Porque, aparte de los buenos ingresos que tenía como presentador, como gerente de la empresa, bueno, tenía mis otros ingresos como corresponsal. Era maestro de ceremonia de todos los eventos que había en la década de los 90, ¿no? Entonces, fue bueno, hice algunas inversiones en la política, muy compleja la política para mí los últimos 10 años. Pero le fue bien. Mucha persecución. Bien en el sentido de sentirme bien con lo que estaba haciendo. Ya. No he movido mi línea autonómica, la hemos mantenido ahí. Pero fíjese usted, los últimos dos años y medio, por ejemplo, de una patada lo sacaron a siete concejales. Eso. Y no podemos volver. Y nunca. A pesar de que ganamos todos los juicios. Le tengo una guardada, don Oscar. Escuche esta. A ver. Usted cuando candidateó, ¿apoyó a Percy Fernández? Sí. Que fue cuando Percy sube, porque usted dijo que le quedaba poco tiempo a Percy. El hombre no salió más de la alcaldía. Y bueno, usted, hay muchos que se preguntan por qué no apoyó a Roberto en todo caso. Porque... Le salió el tiro por la culata, dicen ahora, compitiendo contra Percy. Yo creo que ya ese ciclo había terminado también. Johnny y Roberto habían estado en la alcaldía durante diez años. Y la alcaldía estaba haciendo, como un barco que hace aguas, estaba haciendo aguas. Entonces, la lógica era, o votar por la continuidad de los hermanos Fernández, o votar por el retorno de Percy Fernández. Entonces, en ese momento creo que la lógica era unir dos potencialidades. Una experiencia que tenía Percy y una persona nueva en política, que era yo, podría resultar bien. Pero le voy a contar... La función estaba bonita. Le voy a contar el chiste... Pero le salió el tiro por la culata, sí. Escuche, pero le voy a contar. Dice que cuando Percy fue a pedirme el voto, porque así fue a la casa, y me decía que... Oquitar, no se preocupe usted. Así le dijo. O quiere que se lo diga como diría Percy. A ver, ¿cómo lo diría? Oquitar, no se preocupe usted, mi hija. Así le dijo. Conmigo todo es así, dices que no. Escuche, pues escuche, pero escuche. Y cuando rompimos con Percy, yo dije, le decía, pero Percy, si vos me dijiste que todo iba a ser así, le pelaste, hijo. Yo te hice así. Señoras y señores, empapándonos con Oscar Vargas más adelante, sabiendo lo que usted está esperando. ¿Quién va a ganar en el juego? ¿Él o yo? ¿Quién se va a mojar más? ¿Él o yo? ¿Estás seguro, don Oscar? Otro está... Le cuento que hace tres juegos que no pierdo, ¿no? Después me va a mostrar... No me voy a asuchar el loco. Joder, ese... Ok, continuamos con más en la revista. Señoras y señores, llegó el momento que usted estaba esperando. Estamos acá empapándonos con Oscar Vargas, candidato a alcalde de Santa Cruz. Le gusta el majadito, tiene cuatro hijos, tres mujercitas y un varón. ¿Le molesta que le digan suegro? No. No. No le molesta. Suegro. Digo, seguro. Seguro que no, porque tiene que estar acostumbrado pues también, ¿no? Claro. Tan lindas las niñas. Y el otro día salí con Fabiola y también me dijeron suegro. Es que ella es su esposa. Claro, ella parece pues más joven que yo. Parece más joven. Bueno. ¿Está listo, Oscar? ¿Conoce las reglas? Más o menos. A ver, díganme las otras cosas. Bueno. Aquí hay dos dados. Uno para usted. ¿Lo puedo pasar el teléfono? Páselo, por favor. Gracias. Ahí está. Un dado para usted, un dado para mí. El dado mayor hace que usted pueda mojar al contrincante. Ya. Si hay empate, se desempata con un pequeño baldecito. No se asuste. En el tiro. No, pues. O al final. No, no, no. Al momento de. Al momento. Ahorita, digamos, sacamos, empatamos y se desempata al momento y cuenta como un vaso el baldecito. Muy bien. ¿Ok? Perfecto. ¿Está listo? Listísimo. Que empapándonos con Oscar Barga se viene al primer vaso. Se puede bajo, ¿no? Bajo, ¿no? ¿Quieren que haya bajo? Hay que haya bajo. Bueno, para la gente que no sabe, se dice bajo y se cuenta el número abajo del dado. Ok. Señoras y señores, primer vaso. Vamos, mi candidato dice. Bajo. Que empapándonos. Dijo bajo. Dijo bajo. Dijo bajo. Por lo tanto, su número es cuatro. Cuatro. Mirá vos. Se la voy a hacer la misma. Bajo. No, 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 después. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Abi? ¿Abi? ¿Abi se ve después de la manzalba, Oscar? Qué bárbaro. Ya me dejó. Segundo vaso. Va uno cero, Oscar Vargas. Arriba. Arriba. ¿Hinche de qué equipo? Blooming. Blooming. Ahora sí este va a ser con rabia. Mirá. ¡Vamos! Eso. Esto no es el clásico, Oquita. Me va a disculpar. Métale. Uno igual, Oquita. Uno igual. Uno igual. Miercole. Vamos, suegro. ¡Digo! ¡Vos, Oscar! Arriba. Uno, dos, tres. Cuatro. Dos, tres. Cinco. Vamos. Teri y yo hace dos, tres juegos que no pierdo. Pero todavía tengo tiempo. Tienes tiempo. ¿No está muerto? ¿Quién? Bueno, después se lo enseño el licho. Ahí está. A su sal, Oquita. Ya. Ya. Se vuelve más verde su ojo con el agua. Güey. ¿Son originales o son lentes contras? No, originales. Por eso. Mirá eso. Regaló a abuelita. Dos a uno le ganó, Oquita. ¿Está listo? Listo. ¿No está asustado? Nada. ¿No le está de miedo? A nada. Eso. ¿Está apapando los juegos que al barrio? Dije bajo. Dijo bajo. Dije bajo. Dijo bajo. Dijo bajo. ¿Seguro? Perfecto. Entonces, tu tiro es cinco. Cinco. Bueno. ¿Quieren que yo diga bajo o no? No sé. Así que la voy a... ¿Está bien? Dijo bajo, entonces. Véjale. Vale, bajo. ¡No! 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 Ya está. No me agarra y grita todo, Oscar. Mira. ¿Eh? No te puedo creer. Casi me ha atorado. Dos a dos. Dos a dos. Perfecto. ¿Cuál es su canción preferida? Si tiene que cantar, ¿cuál cantaría? O sea, no sé inglés. Me gusta Hotel California. Hotel California. Taralela. ¿Ya no se acuerda? Bueno, juguemos nomás. Entonces, el hombre vino a jugar. ¿Qué es lo que dijo, Oscar? ¿No dijo? Y lo pensé. Perfecto. Vamos, tiré en pase, pues, por último. ¡Qué bárbaro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, señores! ¿Cuánto vamos? Tres a dos. Le quedan dos vasos. Vamos. No está muerto nadie. El que lucha, la lucha. Oiga, le tiene... ¿Le tiene miedo usted a las elecciones? Mire, es complejo, pero no es difícil. Cuando uno va con la intención de que las cosas se hagan bien. Y a mí me gustaría, por ejemplo, que las elecciones sean con debate. ¿Con debate? Hay gente que quiere ganar las elecciones con la foto nomás. Yo lo único que le pido a los otros candidatos... ¿Con quién le gustaría debatir? Que lo saquen de las cuatro paredes y que le saquen, le... Le denle un poquito el sol. ¿Qué? Está muy... Hay uno que está medio soplante. ¿Está guardado? Está guardado. Hay copices, se van a hacer algunos. ¿Con quién le gustaría debatir? Con todo. Yo creo que el debate enriquece la propuesta, porque el público tiene que saber qué se está proponiendo. Claro. ¿Cuál es la posición del candidato? ¿Qué guarda en su corazón? Dicen por ahí que si lo obligan a votar a uno, deberían obligar a los candidatos a debatir. Totalmente. Ahí está. Bueno. Vamos. No, no me mareas. Tres, tres, dos. Gana Oscar Vargas. Bajo. Hijo, bajo el hombre. Ahí está. Perfecto. Vale como uno. Yo así no me lo mantengo, porque ahí está. Con lo justo. ¿Qué está? ¿Ha visto? Con un voto se puede ganar una elección. ¿Para alcalde es así? ¿Es así? ¿Es así? ¿Es así? ¿Es así? Ya. Estamos en empate. Estamos en empate, señoras y señores. Tres a dos. Su primer propuesta en caso, digamos, de que Oscar Vargas sea alcalde. ¿Cuál va a ser su primer propuesta? Es que en realidad son varias. Son varias. Pero ¿cuál le gustaría hacer? Llegar y sentar y decir, bueno, Oscar Vargas dice que a partir de hoy, ¿qué? Se desconcentra la alcaldía hacia los barrios. Que la seguridad ciudadana con el tema de los gendarmes vaya hacia los barrios. Que no estén aquí en la plaza principal. Que las oficialías mayores se vayan a la subalcaldía. Cuidado. Que la decisión de los vecinos y sus necesidades se atienda en el barrio. Perfecto. Lo que pasa es que aquí tenemos un alcalde encerrado en el centro y todo se concentra aquí. Entonces... O sea, usted mandaría los gendarmes a los barrios. Y no solamente los gendarmes. Todas las oficialías mayores. ¿Para qué? Para que en el distrito se den soluciones a los problemas de cada distrito. Son 15 de grito que hay aquí. Perfecto. Ahí está. Mirá, interesantísimo. Vamos 3 a 3 o quitar. 3, 3. Y está despeinado, le cuento. Se despeinó. No importa. 1, 2, 3. El papá de Nozco, Oscar Vargas. No dio nada. No dio nada. No dio nada. No dio nada. Bueno, señor Tostalio, en fe pública. Aquí está el sacocito. Yo saqué. No dio nada. No dio nada. No dio nada. ¿Estás seguro? Nada, nada. Mira, como está apurado, Oscar. Tiene otro compromiso. Mira, mira, Marcia. Mira vos. El hombre, ¿cuántos años tiene, Oscar Vargas? 41. 41. ¿No? ¿Se está quitando? No, no, no. Cuidado. Y eso que vino ahora Rolly Aguilera, ¿no? ¿Vino de su compañero? No, no, no. Acá es uno de carnet de la Tawishi. Ah, ya. Ah, perfecto. ¿No está huichero en su carnet? No, nada, nada. Muy bien. Es original legal. Señora, ¿cuánto pesa Oscar Vargas? Estoy pesando 94. ¡Harto! Hartos, ¿no? ¿Cuánto es su peso normal? Debo estar más o menos en 82. 82 debería. Así que tengo una asignatura pendiente. Perfecto. Pero ha sido por la operación. Nada, nada, nada. ¿Verdad? Y la muelita, ¿no? La muelita. La maleta. No le echemos la culpa, por favor, a la enfermedad. Y que come por gusto. Ok. Vamos, señoras y señores. Gracias. ¿Cuántos estamos? Vamos, cuatro, tres. Me gana. Vamos, señoras y señores. Empapándonos con Oscar Vargas. Quiere ser alcalde de esta ciudad. Yo le digo que puede ser lo que no puede ser este meganche. No puede ser más. Mire usted. Cuatro, cuatro con este vaso. A su salud. Por las niñas y por el niño. Bien. Cuatro hijos hermosos. Ojita, gracias. Vamos a ver. Está bien, está bien. Último vaso, señoras y señores. Qué gusto, de verdad, tenerlo, Ojita. Espero que se lo haya pasado bien. Lindo, lindo. La idea es conocer al candidato en otra faceta. Por ejemplo, nadie sabía que a usted le gusta el majadito. Y que le gusta Hotel California. Oye, cómo no. El de las petillas, ¿sabes? Y además eso se nota. Sí, claro. Oye, el otro día, el otro día me fui a un programa con este, con Porra. Ya. Mauricio Porra. Y me dijo, ¿te gusta el majadito? Sí. ¿De las petillas o del avión pirata? De los dos. No me ve gordo, le dije. Último vaso, Ojita. A ver, vamos. Le voy a hacer como le dijo Percy. Sí. Pero eso es en juego. Eso es en juego. Esto es en juego también. No sé, no hay recetimiento. No, para nada. Último vaso, empapándonos con Carvalgas, candidato al alcalde de Santa Cruz. No te puedo. ¿Será que me van a fregar la racha? No. Es un buen augurio. Es un buen augurio. Voy a ganar la racha. La van a ganar por seis votos, ¿viste? Seis. O en seis distritos, ¿viste? De los dos. Bien. Viste, Ojita. A ver, así. ¿Por quién va a votar? Yo. Por mí. Bien. Ahí está. ¡Bajo! No alcanzó, señor. Cambiáselo por el balde. Mira, lo agarró, lo duro. Bien. El balde. El balde, el balde, el balde, el balde. No puedes. El balde. 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 ¿A dónde va? ¿A dónde va? Joder ese ojo. No me rompa la regla. No. Pero cómo va. No te pones. ¿A dónde está? ¿A dónde está? Ahí está. Un aplauso para Oscar Vargas, señores y señores. Me ganó. Fue de tres. Miren. Esa semana que no ganaba. ¡Bravo! Ahí está sufriendo. Para que la gente no se quede picada tampoco. Lo acepto. Me ganó Oscar Vargas. Mucha suerte en la elección. Que no daño Oscar Vargas que gane Santa Cruz, señora. Una entrevista diferente solo en la revista.